Abuelita dormí La amarilla y te gano Si si pero para eso primero tienes que no despertarla Darle dos veces Una y Hola Bienvenido a Maxi Juguetes Bienvenidos a Maxi Juguetes Y a quien tenemos hoy por aquí A la abuelita Abuelita dime tu Mirad la abuelita esta durmiendo Y tiene aquí una bandeja con un montón de galletas Oh esa es azul Y el juego consiste en que tenemos Que conseguir una galleta De cada tipo el primero que lo consiga Será el ganador mirad que tenemos amarilla Azul roja Y otra Amarilla vale pero tenemos que Conseguirlo sin que Sin que se despierte la abuela Y con esta ruletita te voy a ganar Jimena si nos toca en el verde Que hacemos Pues coge una galleta Y tantas veces que nos diga aquí De los números Pues dale aquí a este botoncito Si con ese botón se despertará la abuela Si nos toca en el morado Tenemos que devolver Una galletita a la bandeja Si nos toca aquí Pierde el turno Y las galletitas estas de aquí Que ocurre Que robamos galletita Al otro jugador Bueno ya sabéis que jugaremos Niños contra niñas Que ganes cogiera primero Uno de los dos regalitos sorpresa De acuerdo Y quien empieza primero A yo Yo quiero también Bueno pues entonces A piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Papelera Piedra, papel o tijera Papelera Y solo uno Voy a coger esta Amarilla Y le voy a dar Te toca Tres Oh te estás copiando de mi Es que me gustan mucho Las galletas de corazones Uy Casi Si se despierta la abuela Tendremos que devolver Todas las galletitas allí Oh dos Creo que se va a despertar Y traigo un amiguito Si quien Oh trae un peluchito Y esto que es Sabes que animalito es Un asito de hormiguero Pues yo me voy a traer a Venom Para que vea la abuela Que si se despierta Con Venom se va a asustar Y se va a quedar otra vez dormida Dos, dos, dos Oh no De volver galletitas Y donde está la dentadura Donde ha caído Aquí Mira que dentadura Bueno pónsela tú A dormir abuelita Oh que le das con la nariz Que suerte uno Venga que galletita Azul Muy bien Dale uno Ven un ayúdame Teno no tiene ni casi fuerza Está haciendo gimnasia Si se va a poner bastante fuerte Pero yo quiero que me traiga suerte Mejor voy a coger esta galletita Amarilla Y solo una vez ¿Vale? Dos Ya me has dado con la nariz La amarilla Y te gano Si si Pero para eso primero Tienes que no despertarla Darle dos veces Una y Dos Que suerte Mira Dame una galletita Y además No le pulso Te toca Uno Azulita Si Ya tienes tres otra vez Venga dale una vez Uno Te doy yo No te despiertes Despiértate con las chicas Dos Uy 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 abuelita Amarilla Tienes que devolver Todas las galletitas Has estado a punto de ganar Pero Hoy creo que es el día de los chicos Abuelita Dormí Abuela No te caigas Y solo me falta una Voy a devolver esta verde Este azul Y Uno Y dos Dos Y El osito hormiguero Se ha llevado la del corazón Y ahora Darle dos veces No creas que se me va a olvidar Eh Una Y Dos A ver Tres veces Y Verde Así que voy a coger La que me has quitado La que he soltado antes Que es esta Una Dos Y Tres Si Pasa el turno Y yo creo que esta va a ser La última tirada Porque vamos a ganar los chicos Y A ver A ver Un poquito de suerte Para nosotros O Tres veces Vamos a ver Cual me falta Cual me falta Me falta la del corazoncito No Que esta aqui debajo Yo te la doy A ver No no La cojo yo Jeje Y Como le de las tres veces Si no se despierte Hemos ganado los chicos Por fin Primera vez Segunda Eso no vale Hacerle corquillitas No 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 Y Tres Si Hemos ganado Los chicos Vamos a retirar a la abuelita Que le siga descansando Y que regalito escojo ¿Cuál me recomiendas Jimena? El grande El grande o el pequeño? El grande Si Si yo creo que en el grande Va a haber mas cositas Porque como es mas grande Bueno Vamos a quitarle los muñequitos Y me quedo con el grande Y tu Pequeño El pequeño para ti Bueno a ver lo que hay Voy a abrir yo hoy primero ¿Vale? Ah Cosa muy rara Jimena Te la saco Es un papel arrugado Esto que es A ver si tiene algún mensaje O algo Ah Ah No Uff Parece que hoy no ha habido suerte Y la cajita del emoji Así que eso significa Que aquí dentro No hay nada más Que mala suerte hemos ganado Y aun así Mirad que no hemos conseguido Ni un regalito Vamos a ver las chicas A ver Jimena Lo primero que hay Es un piniponaccio Bueno Algún regalito me puedes regalar a mi ¿No? Si Este te lo voy a regalar a ti Vale pues venga Vamos a ver quien viene Oh Es un bombero A ver traer algún accesorio O no Es un bombero O no Jimena Creo que no Es verdad no es un bombero Parece Entonces que es A ver mirad Aquí tiene Es un policía Mirad lo que pasa Es que en lugar del traje Ser azul Es verde Mirad que pone aquí Policía Y trae esta porrita Y unas esposas Vale vamos a colocárselo Bueno entonces me lo regalas a mi o no Si Vale gracias De nada Un spinner Spinner A ver Uy A ver si funciona ¿Funciona bien? Yo creo que si Ay Funciona estupendamente Vamos a ver que hay mas Es cual Vamos a ver si no es repe Vamos a ver primero Uy que bonito Es un rojo brillante Mirad que tiene como el simbolo De encender Un ordenador O un móvil O lo que sea ¿Vale? Hola Hola Mirad nos veis aquí En el reflejo Hola Uh love Corazoncito Mirad Amor para siempre Love forever Aquí tenemos un juego con el que podemos jugar con los egg wolf Mirad Y por aquí otro Pate Uh super thing Que buena suerte Que buena suerte tía energy Y mira aunque pierdas Oh parece una alcachofa ¿El que es? Parece una lechuga Una lechuga Bueno vamos a ver quien es Y aquí esta Y se llama Brickle Brickle Seguimos Otro Otro super thing Repe Este es repe Ya nos salió en otros videos Es un filetito con un tenedor Ya no habrá muchas mas cosas ¿No? Oh Si Que sea la medusa Y este pedecito sabes lo que puede ser o no Una piraña Si yo creo que es una pirañita Con estos dientes Aunque los dientes son blanditos también Es amarillo La barriguita es naranja Yo creo que brilla en la oscuridad Si Si Bueno vamos a probar a ver Y mirad como brilla Vamos a ver que es lo que nos dice de la piraña Mirad por aquí esta Esta es la piraña en realidad Nos dice que es uno de los animales acuáticos más temidos Su voracidad hace que sea uno de los depredadores más letales Y peligroso Y ahora déjanos un comentario y dinos cual de estos juguetitos te ha gustado más Incluida nuestra amiga la piraña Y saludos Nos vemos cuando El próximo video Hasta luego Que te muerde la piraña Y ahora saludamos a ¡Gracias! 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 ¡Gracias!